Gotitas de amor con los misioneros del amor. Les comparto el santo evangelio según San Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15. Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y pronunciara una oración. Los discípulos los reprendían, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Entonces impuso las manos sobre ellos y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, hoy por medio de este hermoso evangelio y corto, nos está dando una enseñanza, nos quiere transmitir algo. Tres cosas puntuales. En aquel entonces los niños no gozaban de derechos y no vivían como en el día de hoy con tantos atributos. Quiere decir esto que la salvación de nuestro Señor nos es dada, no por un merecimiento, sino porque Él la otorga y la da. Es un don, un regalo. Por eso Él permite que los niños lleguen a Él. Los discípulos les impiden a los niños acercarse a Jesús porque no gozaban de derechos y no eran bien vistos como algo importante. Para Jesús todo mundo es importante. Para Jesús todos somos hijos de Dios y por eso Él nos acoge. Lo segundo es ser sencillos y humildes de corazón. Porque dice el Señor que los que se hagan como esos niños entrarán al reino de los cielos. El tercer punto es la acogida y vivir en fraternidad. Cuando el Señor impone las manos sobre los niños, cuando las personas les llevan los niños a Jesús para que éste les imponga las manos y ore por ellos, es un síntoma de acogida, de fraternidad. Es un síntoma de decir, los veo a todos por igual. Aquí lo importante, hermanos y hermanas, es que miremos a las personas no como un perjuicio para nosotros o para una sociedad, sino como lo que somos, o como lo que somos, personas. A vivir en la fraternidad. Hoy la invitación es a que tú y yo acojamos a ese ser amado, a ese familiar, a ese vecino, a toda la sociedad, como hermanos que somos en Cristo Jesús. Por el corazón de María, al corazón de Jesús misericordioso. Bendiciones.